Estamos en la línea con Juan Cadillo, técnico de Perú Libre, hay que conservar la meritocracia en el magisterio, no podemos aspirar a menos. Juan Cadillo, muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian, encantado de poder saludarte y a toda tu radio oyencia. No, gracias a ti. Señor Cadillo, por favor, cuéntenos un poco, digamos, su aporte a Perú Libre y sobre todo su visión respecto de la educación, un campo en el cual destaca. Cuéntenos por favor. Bueno, este Perú Libre lo que buscamos es una educación pública de calidad y por ello hemos centrado nuestra propuesta en tres elementos, tres ejes. El primero es de infraestructura y equipamiento escolar en todos los niveles. Estamos hablando desde la educación inicial hasta la educación universitaria. El otro elemento es un currículum diversificado, contextualizado, muy dependiente y relacionado con las regiones, pero también con un enfoque más moderno, un enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, con un elemento muy importante de competencia digital o competitividad digital. Y por último, como tú bien lo has dicho, una carrera docente con criterios de calidad y que busque la realización personal y profesional de los maestros también. Correcto. En el tema justamente, no, la nota en el comercio que le hacen, arranca, claro, si bien el candidato Castillo ha prometido derogar la ley de la carrera pública magistral, la propuesta técnica es producir una mejor norma y mantener el escalafón. Cuéntenos, por favor, no, esa visión respecto de derogando la ley de carrera pública, igual producir una mejor norma y mantener justamente el escalafón, es decir, la meritocracia. Sí, es muy importante tener en cuenta que el diálogo en las regiones con los maestros, pero también respetando el interés nacional que está relacionado justamente a brindar una educación de calidad, porque sabemos muy bien que el techo de cualquier sistema es el maestro. En ese sentido, hay que, pues, recoger los reclamos sindicales de mejores sueldos, reconocimiento de las deudas sociales, pero también a la vez es necesario, pues, brindar una formación para los maestros que considere a la educación desde el inicio, o sea, la formación de los maestros, una formación inicial que realmente sea acorde a las necesidades. Cuando nosotros revisamos la educación inicial, la formación inicial de los maestros nos damos cuenta, por ejemplo, que los institutos superiores pedagógicos no han nombrado desde hace 20 años a sus docentes, y un maestro contratado, por ejemplo, en un instituto superior pedagógico gana un 60% del sueldo. Entonces estamos hablando más o menos de 2.100 soles. Imagínate que un docente del primer nivel gana mucho más que eso, por lo tanto, un formador de formadores no puede estar, pues, supeditado a una menor calidad, por lo tanto, tenemos que partir de ese aspecto. El segundo elemento es brindar las condiciones necesarias dentro de las escuelas, y para ello es muy importante toda una política orientada hacia la escuela rural, en especial aquellas zonas alejadas, porque por lo general siempre reclamamos una mejor educación, que rindan adecuadamente a determinados estándares los estudiantes, estudiantes, pero muchas veces la infraestructura en esos espacios, que efectivamente pueden ser de muy pocos alumnos, no hay en realidad una inversión del Estado para tener una buena infraestructura, materiales, y sobre todo, los profesores no quieren ir a esos espacios porque saben muy bien que no van a tener las condiciones, y lo que queremos es por lo menos que tengan una casa con electricidad, agua e internet que les permita capacitarse virtualmente, aprovechando ya muchas de las capacidades digitales que se han venido desarrollando, pero a la vez también una fuerte inversión y efectividad fundamentalmente en la propia infraestructura también en los centros educativos de las zonas urbanas, es decir, no es solo cuestión de ir a la zona rural y dejar a la zona urbana, sino es encontrar un equilibrio de tal manera que en realidad se mejore en ambos lados. Eso es justamente lo que le iba a decir, porque claro, legítimamente siempre hemos puesto el ojo en la sección rural, pero claro, la información, además de los movimientos poblacionales, hablan justamente de que ahora incluso un mayor problema a la pobreza rural termina siendo la pobreza urbana, y en esa línea también imaginaba los problemas que pueden generar la falta de una buena infraestructura, de una buena calidad de educación, teniendo en cuenta además los otros factores negativos propios del carácter urbano, ¿no? La posibilidad de delincuencia, juntarte con malas juntas, problemas de drogas, etcétera. Entonces, el tema rural también es un problema que tienen diagnosticado y que sería parte del planteamiento. Exacto. Tenemos un fuerte énfasis en la educación rural. El otro énfasis está en generar un conjunto de capacidades orientadas a lo que se denomina STEM, ¿no? Este es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, pero también con un enfoque orientado hacia las mujeres. Cuando revisamos las estadísticas de quienes van a las universidades y a los propios institutos, nos vamos dando cuenta de que solo el 20% es copado por las mujeres, por ejemplo, en estas áreas. Y en realidad estas áreas son las que en promedio generan mejores sueldos y mejores oportunidades. Entonces, hay un enfoque más orientado a que el varón aproveche estas oportunidades. Y lo que queremos es revertir esta situación de tal manera que cuando hablamos de estos elementos de la matemática, de la ingeniería, de la ciencia, de estos elementos claves en una educación del siglo XXI, no pueden estar alejadas a las mujeres. Y también tenemos un enfoque... Pero, pero, ¿es actualmente así? O sea, cursos tan básicos como las ciencias, ¿no? Ciencias naturales, etcétera. Las matemáticas, ¿se plantean de manera distinta a hombres que a mujeres? En realidad, el problema surge cuando las niñas no han sido más orientadas. Es decir, hay un sesgo a que, por ejemplo, el niño sí puede desarmar su carrito, pero la niña no simplemente tiene que tener arreglada, por ejemplo, su muñeca. O de repente, en las propias aulas, cuando se tiene que desarrollar algún tipo de experimento, se le da más responsabilidad a los varones, más oportunidad a los varones. Entonces, empezamos a crear un conjunto de sesgos y que esto se va, este, hacia tanto, vamos a decir. Y esto hace que tengamos muy pocas mujeres que quieran estudiar ciencias. Y el otro elemento es con respecto a las propias educadoras. O sea, los que se dedican a la educación, un mayor porcentaje son de mujeres. Entonces, generamos todo un proceso de retroalimentación que hace que las mujeres no se hayan dedicado a la ciencia, a la matemática. Entonces, estas habilidades, por lo tanto, se ven resentidas cuando las mujeres son profesoras y tienen que enseñar también a los propios niños y niños. Entonces, estamos dentro de un elemento, una retroalimentación negativa y eso es lo que tenemos que evitar, básicamente dando oportunidades y también generando una corriente donde la mujer tiene que tener acceso a la ciencia, a la tecnología y efectivamente a desarrollar estos elementos. Señor Cadillo, dentro de su visión para la educación, ¿hay espacio para la educación privada junto a la educación pública? Mira, en realidad sí, la educación privada es complementaria, pero lo que buscamos fundamentalmente es revertir esta condición donde no se han dado las condiciones necesarias a la educación pública generando esta educación de mala calidad, es decir, no pagando bien a los maestros, no teniendo una adecuada infraestructura, no formando bien a los maestros y en características que hemos identificado, pues, por la cual decimos que la educación pública es de mala calidad y todos estos factores han hecho, pues, que la oferta privada florezca. Nuestro objetivo es ofrecer y mejorar la educación pública y darle una calidad tan competitiva y mucho mejor en todos los niveles, de tal manera que todos los ciudadanos peruanos elijan la educación pública. Entonces, de esta manera... Correcto, pero es que esa es una gran diferencia, ¿no? El hecho de elegir porque uno se da cuenta que la educación pública es mejor que, de alguna manera, obligar a todos a una educación pública. Esa visión me parece fundamental. Solamente una última, porque el tiempo me gana. O sea, cuando el candidato Castillo ha hablado de derogar esta ley de la carrera pública, digamos, no lo conversó con usted, porque me queda claro en sus declaraciones que podría o no estar de acuerdo, pero que, claro, no se puede desaparecer de un día para otro, se tendría que crear un nuevo sistema, pero que en ese nuevo sistema, si es que finalmente se deroga esta ley, siempre primará la meritocracia, ¿correcto? Exacto. En realidad, la declaración ha estado mucho más antes en el tiempo a cuando yo me he integrado al equipo. Exacto. Exacto. Entonces, hay que darle una solución y una mirada técnica a cómo se tiene que realizar esa decisión. Y la forma es la que he explicado ya en el diario, que está orientada justamente a construir una carrera pública dialogada, ¿no? Es necesario, pues, recoger las aspiraciones también sindicales, pero también las propias aspiraciones del sistema educativo y del gobierno que busca una educación pública de calidad. Ello implica generar las condiciones para esta meritocracia. Por ejemplo, dando becas, dando capacitación, diplomados, maestrías y también generando redes educativas de intercambio de experiencias y también financiando la innovación educativa. Entonces, en realidad, estamos hablando de un aspecto clave que tiene que estar en la ley y eso es de estricto cumplimiento también por cualquier gobierno que venga más adelante. Correcto, correcto. Señor Cayo, le agradezco mucho por su tiempo. A ti, Cristian. Un bonito día.